En el transcurso de una excavación arqueológica de urgencia, una cerámica muy valiosa. Esa cerámica, como se ha descubierto a raíz de una excavación arqueológica programada con una autorización de la Consellería, esa cerámica valiosa, desde el punto de vista ya no solo cultural, sino desde el punto de vista económico, que me parece la pregunta a la que usted me ha hecho, es que esa cerámica va a incorporarse en los fondos del patrimonio español, en lo cual el dueño no tiene ninguna potestad, responsabilidad, ni autoridad sobre esas cerámicas. Ni precio, ni le pagan nada, se propia. Solo pueden tener precio y recompensa los hallazgos casuales, que no es el caso. ¿Y qué pasa con un hallazgo casual? Con un hallazgo casual, las leyes de patrimonio del Estado español lo están diciendo claramente, que usted tiene que comunicarlo a la administración competente. Hay un tiempo y un plazo para comunicarlo a la administración competente. Y la administración procederá a su tasación. De esa tasación, el 25% irá a manos del propietario. Y el otro 25% a manos del descubridor. ¿Y la plata y el dinero de dónde sale? ¿Del Estado? Del Estado, lógicamente.